Hoy, sin duda, estamos melosos. Estamos melosos, duraznosos. Ambienta un budín de durazno, ¿cómo no? Budín de durazno, bien rápido, para disfrutar este verano y estar poco tiempo en la cocina. Vas a necesitar pocos ingredientes, entre ellos. Y anotá, porque las proporciones son difíciles. Doscientos de azúcar, doscientos de harina leudante y doscientos de... Yo creo que si nos ven, nos contrata. Doscientos de azúcar, doscientos de leche, doscientos de harina leudante y dos huevos. No te olvides del número dos. Te repito, dos huevos, doscientos de leche, doscientos de azúcar y doscientos de harina leudante. ¿Sólo un huevo? Sí, lo traje por las dudas, porque a veces se me rompan en el camino y después... Vamos a arrancar. Todo tuyo, nacen dos ídolos, nacen dos ídolos, me encantó. Durazno, me ayudás a pelarlos, así hacemos más rápido. Esa es. Bueno, todo tuyo, Lucas, siga. Bueno, sigo, sigo, sigo. Ay, no sé si voy a poder. Sí, cómo no, como chiflar y caminar. O andar en bicicleta y... Comer gofio. Pero, ¿me ayudás a si hacemos más rápido? Dale, dale, ¿qué tengo que hacer? Pelar. Pelar, no. Pelar, cómo no. Porque esta receta es simple y así como hoy lo estamos haciendo con duraznos, porque la temática de esta semana es el color naranja, lo podés hacer con cualquier tipo de frutas. Se vienen las ciruelas, tenemos lindos duraznos también, podés hacerlo con manzana también, ¿sí? Lo importante es la proporción, que vamos a usar cuatro duraznos medianos, si tenés manzanas vas a usar dos manzanas grandes, ¿sí? Igual, ¿viste? Todos conocen una canción de Cristian Castro. No podrás olvidar que te amé. ¿Vamos a verlo el viernes? Ah, ¿por qué? No, viste, un ensayo de carnaval. Pero vos tenés que ir, vos tenés que ir. Alguien que me invite, alguien me invite a ver a Cristian. Hablamos con Jimena y te invito a la próxima. Jimé, decíle que me invite. Igual ahora hacemos el... Es que como está lejos, me parece que no me escucha. Y te sale el gritito de Cristian, ¿viste que Cristian grita en las canciones? Ah, a mí el gritito de Cristian. Ah, y esa me gusta, esa es de una novela que se hizo hace... El gritito de Cristian me sale, sí. El gritito que doy lo porté. El gritito, vos querés el gritito de Cristian. A ver. Es un poquito más cultural el mío. Canta la voz de Luca Fuentes mientras se llama... Bueno, ya no puedo pasar más vergüenza de la que estoy pasando, señoras y señores. No, no, es vergüenza, me gusta, me divertido. Esta es una canción la que está sonando de una novela argentina que se hizo hace unos tres años aproximadamente. Como verás, me conozco toda la discografía. Qué grande. Dame un camino, dame una razón. Puse los huevos, dos huevos. ¿Pues eso hice la letra? Dos huevos con 200 gramos de azúcar. ¿Sabías que ahora está presentando un homenaje a Sandro? ¿Cómo? No, con el cristano no, no, Cristian. Con el cristano no. Está reversionando las canciones de Sandro, que este año se... Ya creo que ocho años, ¿no? Del fallecimiento de Sandro. Sí, sí, sí. ¿No? Enero de 2010, ¿no? Sí, enero de 2010. Darwin, el confugido, nos aporta la estadística. Sí, sí, sí. Ocho años sin Sandro, chicos. Darwin... ¿Cómo pasa el tiempo? Darwin está... Bueno, bueno, pero no te pongas mal. Está en su derecho de homenajearlo, Darwin. ¿De Darwin? No, pero lo que pasa es que Darwin es un nostálgico de esa época. Bueno, como Sandro no habrá. Es solo un homenaje. No te pongas así tampoco. ¿Lo que pasa es que a vos tú? A McCartney después lo hace. No, bueno, no te... Bueno, entre Sandro y McCartney... No, Darwin. Darwin, yo no quiero... ¿Se enojó? ¿Se va? Sí. El otro día también, cuando le dije que la lista de Schindler era la mejor película, que a los cirujanos se les va la mano, por suelo el medo, se puso mal. No entienden nada, ¿viste? Se puso mal, me habló mal. Y bueno, cosa que si yo no... Está bien. Es un amigo, igual se le perdona en esos momentos de la lectura. Lo queremos, lo queremos. ¡Ah! Por ese palpitar... Ay, esa te sale bien. ...que tiene tu mirar. Yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular... ¡Ay, qué lindo! Que existan todos los dos... ¡Qué lindo, señores! Esto empieza a ser, aquí está su disco, ¿eh? Pero ya no, ¿viste? Que ya no hay... Se canta por ese palpitar. ¿Por qué no? Y no cantan de esa forma, con esa intensidad. Ahora esto, ahora esto cumbia... ¿Cómo le dice? Cumbia Chetka. No, Cumbia Chetka. Y yo te amo. Decía yo. Y yo te amo. Ahora, ahora. Tus labios de rubí, de rojo carmesí. Ay, qué lindo. No, yo no puedo, chicos. No, yo no puedo, no puedo. Ponemos un escenario que te subo. Bueno, bueno. Ojo. Te pongo una tarinita acá abajo, si querés. Bueno, señora, para que usted no se enoje y no se indigne, lo único que hemos hecho hasta ahora es picarlo durano. Digo, pues... Sí, sí. Pero después la gente grita y después dice, no, que no pasan la receta. Y me llaman al local. Claro. Quiero hablar con Lucas, me dicen. Así, así, así. Así, así. Poneme así después. Como una rosa deshecha con el bien. Se aferró a tu piel. Pá, aquí está. Está muy emocionado hasta el día. Está llorando, sí. Bueno, le cuento, señora. Señora, para que usted no se enoje y no llame a Lucas, lo único que hemos hecho hasta ahora es cortar los cuatro duraznos, picarlos y mezclar los dos huevos con los 200 gramos de azúcar. Exactamente. Acá tengo ya los dos huevos con el azúcar. Como te dije, dos huevos, 200 de azúcar. El durazno ya está picado. Y ahora lo que voy a hacer es incorporarle la leche. ¿Lista cuál es? Así, como una rosa deshecha por el viento. Así, como una hoja reseca por el sol. Así, como se anroja de costado un papel viejo. Así mi alma tu imagen arrojó. Así, como se anroja de costado un papel viejo. Bueno, ¿qué hicimos? No se enoje, señora. Agregamos la harina y agregamos la leche. Viste que teníamos el azúcar y el huevo. Le agregamos la harina, le agregamos la leche y estoy mezclando. Ahí está. Y una papa esto, señor. Bueno, durazno. Claro, es muy fácil. Ojo, que con papa rallada no quedaría nada mal. Esta no la conozco. ¿Esta es mi amigo el Puma? No. ¿Cuál es esta? Sí, sí, sí. Este es mi amigo el Puma. Una ronda. Es un grande gitano. Gitano que además es uno de los pioneros del rock and roll en español. Uno de los. Lo que pasa es que después se puso, obviamente, más en plan melódico internacional, pero todo. Tutto. Gran. Este era de los que se amarró las patas para que el rock and roll fuera lo que soy, ¿eh? Y hay rockeros que lo denozan todavía. ¿En serio? Ese es mi amigo el Puma. Me encanta la risita que les trabaja a ver. ¿Puedo pedir, para poner el budín en el horno, ¿puedo pedir cómo te diré? Y cerramos el capítulo de Sandro. Mirá cómo te queda la mezcla. Es una mezcla bastante líquida. Esto va a hacer que en el horno nos quede bien húmedo este budín. Va a ser bien, bien húmedo. No te asustes si te queda así líquida. Debe ser así. Entonces yo lo que voy a buscar ya es el molde. Vamos ahí colocando dentro. Good. Very good. Very good. Te queda así. Va a crecer. Por lo tanto, no te excedas en un molde muy bajito. Debe ser alto porque esto crece bastante. Horno 170 grados. Es un horno medianamente bajo durante aproximadamente 35, 40 minutos, ¿sí? Yo lo voy a llevar ahí. Que crezca bonito. Y en un ratito te voy a mostrar porque traje uno ya preparado. Igual es de azúcar y maracuyá. Hicimos una salsita que se lo vamos a volcar ahí por el budín. Yo también le puedo caer en una bicicleta si quiero. Esto es amor a primera vista, ¿ves? Esto es amor así, instantáneo. Iba a ponerle esto. Este es amor de verano, soledadio. Iba a ponerle cacao, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque así está lindo. Ponle, ahora que lo tenemos. Entre 40 años no va a haber más. Aprovechemos. Ah, este no es mi celular. Este es de Cristian. Ah, acá ya se lo llevo. ¿Me consiguieron las entradas? Vení. A ver. No sé, pero debería. Jime, la centrada para Luca. ¿Le conseguiste la centrada para Luca? Mirá qué lindo que quedó el budín. Porque este amor es azul. Decíle a Cristian que le va a matar el budín. Me si queda. Nos vamos a ir bailando con... Mirá, Jime, bailate azul desde la terraza ahí del Enjoy. Y nosotros bailamos desde acá. Es que ahora me cae la ficha, ¿no? Que no se cayó nada de la bicicleta de tu novio. Lo puse a cuidar porque no se había terminado la relación. Vos me dijiste que se había terminado la relación. Paramos. Vamos, voy a decir una cosa. Allá nos tenemos que ir. ¿Quién viene a fondo con los helados? Tableta de chocolate, helados. Estamos haciendo helados en Volverazamil. Ah, dice acá. Paletas heladas, Volverazamil. Espectacular. Increíble, con sabor a chocolate y dulce de leche, chocolate y almendras, chocolate y menta. Todo a base de chocolate. Muy bueno. Tiene un tema polémico y lo desarrollamos mañana. ¿Ustedes, cuando van a la ladería, siempre piden el mismo gusto? Sí. ¿Por qué los seres humanos vamos a la ladería y siempre pedimos los mismos gustos? Cuando tenemos 70 para elegir. ¿Por qué? Yo siempre pido con dulce de leche. Todos pedimos lo mismo. Mañana lo desarrollamos. Entonces, móvil en vivo de una ladería y que la ladería mande algo, obviamente, para contemplar los pedidos de todos nosotros. Chau. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Estoy mucho más mejor ahora, pero mucho más mejor. Siempre soñé azul. Y es que este amor es azul. Como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que me amó el corazón. Es que este amor es azul. Como el mar azul. El mar azul. Tal anhilotrr. Talaz. Talaz. Gracias por ver el video.